¿Alguna vez te has preguntado cómo el maní, también conocido como cacahuate, llega desde el campo hasta tu mesa? ¿Sabías que la industria global del maní alcanzó un valor de 90.42 mil millones de dólares en 2024, y se espera que crezca a 102.81 mil millones de dólares para el 2029? En este video, te llevaremos a un fascinante recorrido por el proceso completo del maní, desde su cultivo hasta su procesamiento final. El maní es uno de los frutos secos más consumidos en el mundo, pero en realidad es una leguminosa que crece bajo tierra. Los principales productores de maní incluyen a China, India, Nigeria, Estados Unidos e Indonesia, con China liderando la producción mundial con aproximadamente el 40% del total. Es una leguminosa herbácea que alcanza entre 30 a 50 centímetros de altura. Tras la polinización, los tallos de las flores se alargan curvándose hacia abajo hasta tocar suelo, empujando a los ovarios que quedan enterrados, de modo que el fruto se desarrolla bajo tierra. Este fenómeno se conoce como geocarpia. ¿Cómo se cultivan y cosechan estos pequeños pero poderosos nutrientes? ¿Qué tecnologías se utilizan para garantizar la calidad y seguridad del maní? Y, ¿cómo se convierte esta humilde legumbre en deliciosos productos como la mantequilla de maní y otros snacks? Acompáñanos mientras exploramos cada etapa del viaje del maní, desde su siembra y crecimiento hasta la cosecha, limpieza y procesamiento. Descubriremos las innovadoras técnicas y maquinarias que aseguran que cada bocado de maní que comes sea fresco y nutritivo. Prepárate para una mirada profunda y educativa al mundo del maní. Comencemos. Cultivar maní es un viaje fascinante que comienza bajo la tierra y termina con un delicioso refrigerio. Hoy, desde la tierra hasta la preparación y la mantequilla de maní, veremos una descripción detallada de cada proceso paso a paso. Así que relájate y disfruta de este video informativo. Contrariamente a la creencia popular, los cacahuetes no son frutos secos, sino legumbres que crecen bajo tierra. Por este motivo, primero se despeja el campo para eliminar valiosos residuos de cultivos, malas hierbas, piedras y otros desechos. Mantener los campos limpios da como resultado un mejor proceso de cultivo más adelante. Los agricultores suelen realizar pruebas del suelo para determinar el nivel de pH, el contenido de nutrientes y cualquier deficiencia. Para el maní, se considera preferible un suelo con niveles de pH ligeramente ácidos a neutros. Antes de sembrar maní, la tierra se afloja labrando para asegurar que esté bien aireada y libre de grumos grandes. Las hileras se forman en los campos utilizando una asada u otro equipo. Dependiendo del tipo y equipo utilizado, el espacio entre filas suele ser de 24 a 36 pulgadas. Las semillas de maní se siembran a una profundidad de 1 a 1 media pulgadas, lo cual es crucial para asegurar que obtengan suficiente tierra sin enterrarse demasiado profundamente. Las semillas se colocan aproximadamente a una distancia de 2 a 4 pulgadas dentro de las hileras, garantizando que cada planta tenga el espacio adecuado para prosperar sin competir por los nutrientes con las plantas circundantes. La Max Emerge 5 es una sembradora avanzada de John Deere que, con sus sensores de vanguardia y su sistema de siembra de última generación, puede hacer de todo, desde labrar hasta sembrar de una sola vez. En el cultivo de maní, el riego juega un papel crucial. Un riego adecuado garantiza una buena germinación, crecimiento y, en última instancia, un rendimiento saludable. Los maníes generalmente requieren alrededor de 1 a 1.5 pulgadas de agua por semana durante esta fase, ya sea por lluvia o riego suplementario. Saber cuándo cosechar maní es crucial para garantizar el mejor rendimiento y calidad. Las diferentes variedades pueden tener diferentes duraciones de crecimiento. Por ejemplo, algunas variedades maduran en 120 días, mientras que otras pueden tardar hasta 150 días o más. Uno de los indicadores más fiables de la madurez del maní es el color de las caras internas de la cáscara. El paso inicial en la cosecha de maní consiste en arrancar las plantas de maní para exponer las vainas. Una cosechadora de maní generalmente tiene cuchillas o agitadores que van debajo de la superficie del suelo, levantan suavemente las plantas y sacuden el exceso de tierra. Este proceso lleva a los cacahuates a la superficie mientras aún están adheridos a las plantas. Una vez arrancadas, las plantas se invierten, es decir, se ponen boca abajo para permitir que los cacahuates se sequen naturalmente al sol durante varios días. El proceso de secado reduce el contenido de humedad del maní, haciéndolo menos propenso a infecciones por hongos y mejorando su vida útil. Después de la fase de secado, la cosechadora pasa al proceso de trilla, donde la máquina separa los cacahuates de las vides mediante tambores giratorios o agitadores. Los cacahuetes separados se recogen en una tolva o compartimento de almacenamiento dentro de la cosechadora. Los restos de plantas, enredaderas y hojas a menudo se devuelven a los campos, donde pueden descomponerse y enriquecer el suelo. Algunas cosechadoras de maní modernas están equipadas con sistemas de limpieza que eliminan los restos de tierra, piedras u otros desechos. Una vez llenos, los cacahuates se transportan a una instalación de entrega para su posterior procesamiento, almacenamiento o venta. A su llegada, los cacahuates se pesan y se secan hasta un contenido de humedad de aproximadamente el 10% o menos antes de almacenarlos. Los inspectores oficiales observan la calidad del maní, incluyendo la cantidad de carne buena, el tamaño, la humedad, cualquier daño y si hay elementos no deseados mezclados. Esta inspección determina el valor de los cacahuates. En las fábricas procesadoras de maní, el viaje comienza con una limpieza profunda para eliminar suciedad, piedras u otros restos. A continuación, los cacahuates se introducen en un tambor giratorio que separa las cáscaras mediante fricción. Luego, los cacahuates y sus cáscaras agrietadas pasan por pantallas o columnas de aire para separar las cáscaras de los granos. Un separador de maní por gravedad clasifica los cacahuates según su densidad. El siguiente paso crucial es el escaldado, donde se elimina la piel roja que envuelve el maní. Este proceso utiliza agua caliente o vapor para calentar la piel exterior, permitiendo su fácil eliminación. Luego, los cacahuates se tuestan para mejorar su aroma, sabor y textura. Una vez tostados, se muelen finamente para crear la popular mantequilla de maní. Finalmente, el producto de maní, ya sea cacahuates enteros o mantequilla de maní, se empaqueta cuidadosamente y se almacena y transporta en contenedores adecuados, como frascos, latas o bolsas. Durante todo el procesamiento, se implementan estrictas medidas de control de calidad para garantizar la seguridad y calidad de los productos. Gracias por acompañarnos en este cautivador viaje al mundo de la cosecha de maní. Si has disfrutado de esta inmersión profunda, no olvides presionar el botón me gusta y suscribirte a nuestro canal. Y para recibir notificaciones instantáneas sobre nuestras últimas exploraciones, toca el ícono de campana. Gracias por ver el video.